En los últimos tiempos en Nicaragua, la mujer ha venido jugando un rol fundamental en los diferentes ámbitos sociales. Sin embargo, existen algunas brechas, afirma el movimiento comunal nicaragüense. Tratamos de impulsar medidas que tienen que ver con equidad, es decir, medidas positivas que acerquen esa brecha en cuanto a la igualdad que tenemos hombres y mujeres. De tal forma que de a poquito estamos llevando a cabo esta realidad, acercando esta brecha porque estamos frente a un problema estructural desde el punto de vista cultural, económico, social e incluso patriarcal. En algunos casos, sin que tenga que ver ni mucho menos el factor religioso, pero son distintos factores los que intervienen incluyendo este, en el que en algunos casos la mujer es la que está mandada a obedecer al hombre. Son mandatos de esta naturaleza, pero que en este caso mujeres con valentía y con disposición asumen su rol de protagonismo y de cambio en sus comunidades y en sus hogares. Y eso hace de que tengamos hoy y a futuro comunidades fraternas, comunidades empoderadas, comunidades sostenibles, que es lo que se quiere desde el punto de vista de un país que requiere el rol de los hombres y las mujeres para el desarrollo y los cambios de manera integral. Picado indicó que la violencia es una obligación de todos erradicar ese mal que es tan presente en las mujeres y dentro del propio hogar. La violencia es un mal que de ahí camina como Pedro por su casa, que tenemos la obligación los hombres de erradicarla, e igualmente incluso mujeres, todos, todas y todos, tenemos la obligación de erradicar este mal que está ahí presente en los hogares, en las comunidades que es la violencia, que genera incluso desafortunadamente afectación grave desde el punto de vista psicológico, psicosocial, pero también las lleva a la muerte, producto de que el hombre, aparentemente su compañero, ejerce situaciones tal de que las lleva a esta condición o situación en cuanto a la muerte. Desde el movimiento comunal, desde la red comunitaria, promotoras, promotores, brigadistas de salud, estamos comprometidos con estos derechos para efectos de que realmente tengamos comunidades saludables y libres de violencia. Noticias 12, Darlene Tellez.